¡Qué horror con este ruido todo el día! Así es que es imposible que uno se concentre en el trabajo. Y ahora tengo que trabajar aquí en este cuchitril. Y ni sé por cuánto tiempo más. A ver para cuándo terminarán la nueva comisaría. Quiero volver a tener una oficina en condiciones de nuevo. ¡Martín! La cafetera está rota. ¿Qué? Esto es increíble, vamos. ¿Qué tenemos que trabajar aquí en este contenedor y encima nos ponen una máquina de café rota? Traeré la mía mañana. ¿Cómo es posible que las obras avancen tan lentamente? Todas las noches nos roban los materiales de construcción. Y como no me lo has contado antes, después de todo somos la policía, me ocuparé personalmente del asunto. Sí, gracias. Ahora me voy a casa a cenar y luego me ocuparé del ladrón. ¡Se acabó por hoy! Manny, tengo un nuevo encargo para ti. Necesitamos eso, eso y eso. ¿Estás loco? ¿No puedo estar robando material de construcción de la policía todos los días? Sabes de sobra que tienes una cuenta pendiente con nosotros, Manny. Tienes que robar esas cosas. El jefe lo ha ordenado así. Por desgracia, me tengo que ir de nuevo. Tengo que pillar al ladrón que está robando cada día materiales de construcción en la obra. No sé cuándo volveré a casa. Cuidado, Martin. ¿Llevas a alguien como refuerzo? Sí, Karen viene también. Bueno, adiós. ¡Hola! ¿Habéis terminado ya de cenar? Sí, podéis jugar con Paul y Alex hasta que tengan que irse a la cama. Ok. ¡Hola! Juguemos a estar en la escuela. Yo soy la profesora. ¿Cuántos son dos más tres? Cinco. Sí, correcto. Iré al baño rápidamente. ¿Qué está pasando ahí? Parece que hay alguien me rodeando por la obra. ¡Qué sorpresa! ¡Cómo no! Veo el sombrero de Manny. ¡Karen, ven rápido! El ladrón está aquí. ¡Es Manny! Teníamos que haber pensado que era él. Siempre lo es. Nos acercamos sigilosamente por detrás de la excavadora y lo atrapamos. ¡Ey! ¡No te muevas! Me voy pitando de aquí. ¡No, no! ¡Tú no vas a ningún lado! ¡Oh, mierda! Manny, ¿en qué estabas pensando? ¡Estás arrestado! Y ahora nos vas a explicar qué pensabas hacer con todo el material de construcción. Pero me lo vas a explicar entre rejas. La prisión provisional también se encuentra en un contenedor. En uno de seguridad. Bueno, esto es una mini celda. Ni siquiera puedo girarme sin darme con las paredes. A ver si te crees que venías a un hotel de cinco estrellas. Y en parte es culpa tuya que la nueva comisaría de policía no está terminada. Por fin, está terminada la nueva comisaría. Manny, hoy nos mudamos. Aquí está tu nueva superhabitación. Si solo es un metro cuadrado más grande, no te quejes. Tienes unas bonitas vistas al lago con barrotes. Aquí puedes suscribirte o ver otro de nuestros videos.